muy buenos días gente qué tal cómo estáis show the morgue buenos días blog todavía había desaparecido un poco pero todo bien bueno hay muchas actualizaciones news y bueno son casi las 11 de la mañana vamos para el lugar de momento mucho trabajo muchas horas días muy duros y bueno si vamos al trabajo y luego luego seguido les explico un poco lo que vamos a hacer ahora tenemos planeado como estáis todo bien bueno son las dos y media tarde mucho trabajo mucha preparación hoy tenemos 200 233 reservaciones día duro pero bueno y mañana día libre y hay cosas que hacer y luego les cuento yo les cuento lo que hay que hacer que en hasta ahora muy buena noche gente que día de locos día de locos terrible día y bueno se terminó el día mañana día libre me voy a duchar y estamos saliendo para una ciudad alemana que se llama guzguerra mañana mi caravana pampa tiene que pasar le van a hacer una revisión técnica que eso es muy importante para para ver si todo está bien entonces vamos a ir a guzguerra ok me ducho me cambio y salimos venga chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acá, desde el pueblo de Kjusguerra, ¿sí? Es un pueblo industrial, donde he venido a dejar mi caravana para que le hagan una revisión técnica, que es muy importante. ¡Qué frío! Bueno, en teoría, mi caravana tiene que estar hoy por la tarde lista. Ahora vamos a ir al centro de la ciudad esta, Kjusguerra, a desayunar y vamos a ver lo que hay, ¿no? De momento lo que hay, mucho frío. Bueno, no he dormido nada, muy poquito he dormido. Y estoy trabajando mucho y también duermo muy poco y hoy que tengo libre, pues, no me veo casi nada. Bueno, chiquillos, nos vamos a desayunar y hay que hay. Hasta ahora. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Las 7 y media de la mañana, son ahora las 11 del mediodía Aún no me han llamado, entonces deben estar la uva haciendo los trabajos No es que se haya roto, le estoy haciendo unos controles Bueno, re aburrido acá en este pueblo Frío hoy, frío terrible Aquí atrás mío hay un mercado de la semana No hay mucho que ver, es un pueblo... ¿Sí? No sé O sea, re aburrido acá, tengo un sueño terrible Vamos a pasar por el mercado Y quiero ir a buscar una peluquería para cortar el pelo Tengo los cabellos muy largos Hola, hola chiquillos, muy buenas tardes Son las 2 de la tarde Y bueno, aún no me han llamado No sé qué están haciendo Están haciendo una caravana nueva Yo qué sé, no sé Desde las 7 de la mañana que está en la inspección Y aún no... nada, nada Pero bueno Ha salido el sol, pero hace frío Hace frío Fui a la peluquería, me corté el pelo Almorcé, exquisito Y bueno, seguí esperando, ¿no? Seguí esperando A ver... ¿Cuándo poder salir de acá? Sí Bueno, vamos a ir paseando A ver lo que hay por acá Pero no, no hay mucho que ver por acá En serio Mucho que ver Que ver ¡Suscríbete! 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 Hola gente, muy buenas noches, son casi las 9 de la noche, llegué hace como dos horas acá al camping y me he quedado acá volviendo el sofá, tengo un sueño terrible, me cago en todo, vaya día. Me he pasado todo el día conduciendo, tengo un sueño terrible, le hicieron la revisada de la caravana, bueno le hicieron todo lo que tenían que hacer, cambiaron el aceite, le cambiaron los filtros, todo más o menos costó 270 euros, si, bueno, se tenía que hacer y bueno, listo. Bueno, os di cocinando, me ha entrado hambre y bueno, vamos a ver, llore, sueño, sueño. Bueno gente, sigo cocinando, he hecho un poco de arroz con unos garbanzos con salsa picante. Y bueno, voy a cenar y una buena ducha y digo a mi que mañana hay que marcar tarjeta, tarjeta que mañana hay que laburar y mañana es un día largo. Venga hasta ahora, vamos a ver como sale esto. Bueno gente, arroz blanco con garbanzo con salsa picante, las noticias y bueno, vamos, que tengo mucha hambre y estamos a un grado más o menos. Bueno gente, me quedo otra vez dormido, no me voy a duchar, no tengo la fuerza de ir a ducharme. Estoy tan cómodo acá que afuera hace frío y no quiero, estoy muy, muy cansado. Bueno, este era un vídeo para explicarle, ahí estamos, cómo estamos, para el culo, mucho trabajo, muerto de sueño y esperando que se termine este año y que empiece el otro, que el próximo año hay mucho que hacer y muchos viajes también. Bueno, buenas noches y como siempre, si les gustó el vídeo denle un like y ahí estamos. Un update que estamos bien, pero para el culo, laburando mucho. Chao, un saludo para todos. Besitos, cuídense. Chao. Qué frío amaneció hoy y está todo escarchado. En los días que vienen, tiene que empezar a nevar. Buah. Sigue el invierno, chiquillos. No.